De nuevo con ustedes en estos especiales de Valor Futuro Televisión para todo el continente americano. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la economía colombiana y es el sector de hidrocarburos. Nos acompaña el presidente de una de las compañías más destacadas en este sector en Colombia de origen canadiense. Hablamos de Canacol Energy y está con nosotros Charles Gamba, quien es el CEO de esta compañía. Señor Gamba, bienvenido a Valor Futuro Televisión. Muchas gracias Sergio. Muy bien, hablemos sobre las expectativas que tienen ustedes para este 2014. Ya se han anunciado algunos eventos importantes y son ambiciosas. ¿Qué podemos comentarle a nuestros televidentes sobre estas expectativas de Canacol para 2014? Vale, este año tenemos una inversión alrededor de 150 millones de dólares. a la mejor edad aquí en Colombia. Tenemos proyectos en Ecuador también. Y con este CAPEX, este presupuesto de CAPEX, vamos a perforar alrededor de 47 pozos. Son 36 de producción para obtener nuestra meta de producción entre 11,500 y 12,500 barrilas diario. Eso es un incremental de 30, entre 30 y 40 por ciento de nuestro nivel de producción el año pasado. Entonces, estamos pensando en un subimiento de nuestro nivel de producción impresionante este año. Y los otros 11 pozos son pozos exploratorios. Estamos buscando alrededor de 86 millones de barrilas de reservas de reservas de crudo. Muy bien. De estos 150 millones de dólares que anuncian de inversión, ¿cuál es el modo de poderlo soportar? ¿La compañía tiene la caja suficiente para hacerlo? ¿Van a recurrir a emisión de acciones o algunos créditos bancarios? Sí, tenemos tres fuentes. Tenemos obviamente plata en la caja. Tenemos alrededor de 80 millones de dólares en nuestras cuentas aquí en Colombia y Canadá. Como yo dijo, estamos, la expectativa por la producción este año es entre 11,500 y 12,500. Eso va a generar un flujo de caja alrededor de 140, 150 millones de dólares. Entonces, entre la plata que tenemos en la caja y nuestra caja de flujo de producción, estamos más que suficiente en respecto de fondos por nuestra CAPEX. ¿De esta manera se descartaría algún tipo de financiación a través del mercado de capitales? No. En este momento los mercados son un poco suaves, especialmente en Canadá, donde tenemos nuestra primary listing en el Toronto Stock Exchange. Tenemos muy buenas relaciones con varios bancos locales aquí en Colombia y internacional también. Y tenemos líneas de crédito alrededor de 140 millones disponibles. Si necesitamos aumentar nuestra inversión este año, si, por ejemplo, si algunos de nuestros pozos exploratorios serán exitosos, necesitamos aprobar más pozos de apresión y desarrollo. Tenemos el recurso de las líneas de crédito que tenemos. Muy bien. Hablemos a continuación sobre el tema de producción. Ya usted ha anunciado un incremento del 30, 40 por ciento, que es lo que prevén para este 2014. Ustedes tenían participación en un pozo, en un campo que era muy importante para Canacol, que era rancho hermoso. Ahora se encuentran con tres campos importantes en Colombia. ¿Ven expansión en esto, aparte de estos campos de león o de labrador y monoraña? Sí, la realidad es que gracias a Dios tuvimos algunos descubrimientos aquí en Colombia. En el 2012 tuvimos un descubrimiento alrededor de Rancho Hermoso, se llama labrador, que era un fuente muy importante de nuestro crecimiento en producción el año pasado. El año pasado tuvimos dos otros descubrimientos aquí en Colombia. Uno, leono, alrededor de Rancho Hermoso, otra vez, y monoraña, que está ubicado en la cuenca Magdalena Media. Y la mayoridad de nuestros pozos de desarrollo este año van a estar en estos dos campos para obtener nuestras metas en respecto de producción. En tema de reservas, ¿cómo se encuentra con las expectativas de estos tres pozos? Bueno, las reservas corporativas, que no incluyen los descubrimientos de leono ni monoraña, porque son muy recientes. Nuestras reservas de cruz en este momento son 35 millones de barrilas y estamos pensando, obviamente necesitamos perforar más pozos en estos dos descubrimientos, pero estamos pensando que hay alrededor de un otro 15 millones de barrilas de reservas neto para nosotros en estos dos nuevos campos. Eso en años, ¿cuánto estaría proporcionando en reservas Canacola Energy? Con nuestros 35 millones de barrilas que tenemos en nuestras cifras, libros en este momento, tenemos una vida de reservas alrededor de 12 años, que es uno de los más grandes aquí en Colombia. Y con los nuevos descubrimientos en leono y monoraña, yo pienso que vamos a estar alrededor de 14 o 15 años. Muy bien, antes de continuar con la producción en Colombia, hablemos de su participación en Ecuador, que también están con el campo libertador Atacapi. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen en Ecuador y en este campo precisamente? Tenemos un, estamos parte de un consorcio allá con Slumberger y Tech Petrol de Argentina, tenemos un interés de 25% en este consorcio. El consorcio va a invertir en estos dos campos maduros alrededor de 350 millones de dólares en el próximo 14 años para la perforación de nuevos pozos, el workover de pozos existente. En este momento, nuestra net de producción en este momento es 1,400 barrilas diario. Vamos a tener un promedio este año alrededor de 2,000 barrilas. Y con la perforación de pozos adicionales, estamos pensando en 2016 por un nivel de producción neto para nosotros alrededor de 4,000 barrilas diario. Entonces, el proyecto ya tiene muy bajo riesgo en respecto de los aspectos técnicos porque son campos gigantes, maduros, hay mucha oportunidad para perforar nuevos pozos, para experimentar con recubrimiento secundario de water flood, de steam flood. Y estos campos tienen mucho, mucho potencial. Estamos buscando por más proyectos en realidad en Ecuador. Justamente le iba a preguntar por eso. Ven más expansión en Ecuador, pero lo harían ustedes solo como Canacol o también buscarían sociedad como en este campo? Prefiero, mi preferencia es para tener socios que tienen mucha experiencia en Ecuador y que tienen muy buenas relaciones con el gobierno, la empresa estadial de Petro Ecuador. Y por eso hoy día hay una ronda por otros campos marginales y estamos participando con otro consorcio que son dos empresas de servicios ecuadorianos. Entonces, siempre estamos buscando socios locales para ayudarnos en nuestros trabajos en Ecuador y Colombia también. Regresando al mercado colombiano, ¿cómo se encuentran las exportaciones de Canacol y cuáles son sus principales clientes a nivel mundial? Bueno, la realidad es que toda nuestra producción aquí nos estamos vendiendo directamente a Jocol, que es un subsidiario de Ecopetrol, Petrobras. Estamos vendiendo nuestros productos en el mercado local aquí. No estamos exportando ni un barrio de nuestro crudo. Ok, perfecto. En tema de transporte, siempre se ha hablado que Colombia ha sido deficiente en tema de oleoductos, de gasoductos. ¿Cómo ven ustedes este 2014, después de que Ecopetrol haya creado la compañía Zenit para poder distribuir y tener una mejor logística en esto? Sí, sí. El tema de transportación en Colombia es muy problemática. La capacidad de todos los oleoductos son totalmente llenos de crudo. No hay espacio. Hay un proyecto nuevo que va a subir el nivel de exportación de crudo de los cuanqueyanos. Se llama oleoducto bicicletenario. Con este nuevo oleoducto vamos a tener un otro 140, 45 mil barrios diarios de exportación, pero este proyecto está muy demorado. Y por eso todos los operadores aquí en Colombia están utilizando carotanques. Y eso no va a cambiar, porque la realidad en respecto de oleoductos y gasoductos en Colombia, ya hay muy poco. Muy poca capacidad. Todos son llenos. Y por eso los operadores están muy dependientes en carotanques. Muy bien. En el tema de orden público, Canacol Energy tiene una participación en algunos sectores que son álgidos en Colombia en ese aspecto. ¿Se han sentido ustedes con algún inconveniente que haya afectado la producción por este tema? Sí, hay varios. En los departamentos de Casaneri y Meta, que son los mejores productores áreas en Colombia, las comunidades tienen más altas expectativas cada año. Principalmente porque la inversión por parte del gobierno es demorada por varias razones. El mantenimiento de las carreteras, el gobierno no tiene suficientes fondos para hacerlo. Entonces, obviamente las comunidades están mirando a nosotros como petroleras para ayudar a ellos para mantener los calles, los hospitales, las escuelas. Y como operadores hicimos como podemos hacer. Especialmente alrededor de nuestros campos, donde estamos doyendo trabajo de las comunidades, donde estamos trabajando juntos con ellos para el mantenimiento de los carreteras, la construcción de edificios públicos. Entonces, estamos haciendo nuestra parte en este aspecto. Muy bien, dos preguntas ya para finalizar la entrevista aquí con Valor Futuro. La primera, ustedes habían anunciado un posible ingreso a Venezuela, lo estaban estudiando a un largo plazo, cinco años. ¿Se mantiene eso? ¿Han tenido alguna conversación con el gobierno venezolano? No, en realidad Venezuela hay bastante potencial, obviamente en Venezuela. Hay muchas reservas de cruz y mucha oportunidad para invertir allá. Pero la realidad es que el modelo de contrato no es bueno para nosotros. Hay otros países en Sudamérica donde podemos invertir con mejor ingresos en respecto de mejor contractos. Y Venezuela en este momento, el modelo de contrato no permite que podamos invertir. ¿Cuáles serían esos otros países que estarían viendo en Latinoamérica? Ecuador, como yo dije, tenemos siempre un ojo encima de Perú. Perú está muy interesante. Y los cambios en México llaman mucha atención. Llaman mucha atención porque México tiene un potencial en respecto de recursos convencionales y no convencionales gigante. Y estamos mirando con muchas expectativas que está pasando este año en México. Muy bien. Ya para finalizar, la otra pregunta está relacionada justamente con los no convencionales. Ustedes son una compañía que son muy fuertes en esa parte de exploración y producción de Shell Oil y Shell Gas. ¿Cómo se encuentra Colombia y las oportunidades que ustedes ven dentro de estos hidrocarburos? Bueno, Colombia tiene recursos no convencionales, especialmente en respecto de Cruel, la segunda más grande en Sudamérica, atrás de Argentina. Los majors, Exxon, Conoco, Phillips, Shell, socios de nosotros, está bien interesante, interesado en la potencial de este recurso no convencional en la cuenca de media Magdalena, donde nosotros tenemos 250 mil acres neto de intereses en cinco bloques. Y estamos en la época muy temprano para aprobar o proveer la potencia de este tipo de recurso, pero es gigante. Es gigante en respecto de Cruel. Vamos a perforar varios pozos con nuestros socios Exxon, Conoco y Shell este año. En realidad con ellos estamos planificando la perforación de 21 pozos en los próximos tres años para comercializar este concepto aquí en Colombia. ¿Y esos tres pozos dónde estarían ubicados? Están ubicados en nuestros contractos de VMM2, VMM3 y nuestro contracto de Santa Isabel en la cuenca de Magdalena Media. Bien, señor Charles Gamble, gracias por estar en Valor Futuro Televisión, comentarle a toda nuestra teleaudiencia en Latinoamérica estas expectativas y todos los proyectos que ustedes tienen para 2014. Muchas gracias entonces. Muy bien, y a todos ustedes gracias por acompañarnos. Era el presidente de Canacle Energy, una compañía canadiense con presencia en Colombia, que nos comentaba las expectativas que tienen para este 2014 en su expansión de hidrocarburos y también el potencial que tiene Colombia en Shell Guys y en Shell Oil. Gracias por acompañarnos y continúen con nosotros. Gracias por ver el video.